Escucha Grove Street, estamos en la casa, CJ en los micrófonos disparando rimas sin pausa En Los Altos nací, en Grove me crié, CJ en las calles siempre alerta, nunca caí Con mi banda en la capucha, siempre ready pa' la lucha, con la bici en San Andrés Recorriendo la ruta suite, mi hermano, en la mira de los enemigos Pero con la familia Grove siempre salimos vivos, raiden en el garaje, listo para la pista Ganando carreras, dejando la competencia lista, chicas, coches, dinero en abundancia CJ en el micrófono, rimas con arrogancia, con el loquendo de fondo La ciudad es mi escenario, Grove Street for life, siempre en el calendario Así es la vida en Los Santos, la ciudad del caos, pero CJ en el rap, dejando huella con cada compás Grove Street, representando siempre, nunca pararemos CJ en los micrófonos, Los Santos nunca olvidaremos